Buenos días. Oficialmente, estoy de vacaciones. Estoy grabando con la cámara que tenía antes, en plan una videocámara, y claro, no tiene zoom, no se le puede poner micro, es la que solo deja para los vlogs, pero me siento súper rara así. Me voy a vestir, voy a tirar la basura y me voy a hacer desayuno. Y voy a preparar una tarta de KitKat, de huesito, huesito, no era KitKat, era huesito. Para mi primo, porque viene ahora dentro de un rato a ver el piso y demás. Bueno, como se ve por el título, estoy de vacaciones, así que voy a enseñar cómo son mis vacaciones, porque no voy a ningún lado, ya que me acabo de independizar de nuevo. Y no hay pasta, y bueno, tengo ganas de estar en el piso, no quiero dejar el gato solo, así que a ver qué hacemos por Sevilla. Acabo de hacer la cama y tiene como un bulto, ¿no? Un bulto que se mueve, que tiene vida. O sea, no lo puede soportar. En cuanto empiezo a hacer la cama, corre donde esté para meterse. Ya después saldrá. Este es el look elegido. Este puede ser el top que más me he puesto en mi vida. Esto es un boli que no me puedo poner normal porque se me saldría todo. Así que cuando pensé, porque a veces pienso en ponérmelo con ese top, fue como... Y claro, no me lo puedo poner mucho porque es una combinación, quiera que no, llamativa y extraña, pero me chingla. Glamurosa. ¡Hola, bebé! Por ahora, no se está intentando escapar. ¿Verdad, chiquitito? ¡Oh! ¿Qué pasa, mi niño? ¿Qué pasa? ¡Uy, uy, uy! ¡Hola! ¡Uy, qué mimosónita! ¡Qué calor hace, madre! Y este es mi primer desayuno. ¡Jeje! Me estoy haciendo maratón de vídeos de reseñas de juegos de mesa que hacen en Zacatruz. ¡Ay! El canal es buenísimo. Si tenéis dudas sobre algún juego de mesa, tienen reseñas de prácticamente todos. Y la estoy haciendo porque el domingo vamos a Tierra de Nadie, en Mollina, Málaga. Está haciendo durante ese fin de semana entero el certamen, efectivar, no sé cómo llamarlo, de juegos, convención. Entonces estoy viendo juegos de mesa para probar allí. No tengo remedio. Al final me he puesto a limpiar. También es verdad que este piso se limpia en nada, pero... Iba a hacerlo el lunes, pero al final es que entre una cosa y otra me he puesto a recoger. Me gusta mucho limpiar. ¡Estoy rara! Los planes han cambiado drásticamente, al final no tengo visita, así que unas cuantas cosas que tenía que hacer durante la semana voy a aprovecharlas para hacerlas hoy. Estoy mucho de... Si puedes hacerlo hoy, no lo dejes para mañana. Voy a llevar un par de cosas a correo, tengo que devolver y tengo que enviar un paquete. Tengo que ir a comprar a Mercadona, que eso sin falta lo tenía que hacer hoy. Y voy a comprarme un pintaguñas amarillo porque me he pintado las uñas y está ya muerto. Y creo que eso es todo. La tarta no la voy a hacer porque al final para comérmela yo sola pues no. Esperaría un día que venga alguien. Madre mía lo que tarda la gente en aparcar. Pues resulta que, claro, es agosto y las papelerías están cerradas prácticamente todas. Así que tengo que esperar unos días, iré al trabajo, imprimiré lo que sea en el trabajo. Ya he comprado en Mercadona, que hay un viaje de gente. Y nada, ahora voy a visitar a mis padres. No sé dónde voy a comer. Vaya primer día de vacaciones más tortuoso. Pero bueno, la vida es así, te cambia los planes cada dos por tres. Voy a hacer un maravilloso unboxing de mi compra en Mercadona. Bueno, compra y tapercito de los papis. He comprado un litro de leche porque yo... Vale, Rubí. Realmente compro los tetabrí chiquititos de leche porque a mí me cunde mejor. Para un colacao, dos colacao que me tomo a la semana, pues mejor unos chicos. Pero para los cereales no me da con esos. Entonces me he comprado un litro de leche. Canela, que no tenía canela. O Magune. El tapercito de capacho. Siempre confundo con salmonejo. Que hemos hecho en mi casa para comer. Pan, bastante pan. Era porque no tenía pan para sostar, pero en verdad mañana para bocata también es necesario. Y mayonesa sin abrir, que compraron mis padres, ya tenían en casa. Entonces pues me la traigo. Y nada, eso es todo señoras. No puedo dejar los links porque Mercadona no tiene venta online. Pero cualquier cosa podéis preguntar en tienda. Si tenía dudas, sí. Me he comprado tres pantalones que he enseñado antes. Había otro en la tienda que me gustaba también, pero era más clarito. Y vaquero clarito, tengo dos. Yo suelo darme vueltas ya en agosto cuando ya no va prácticamente nadie. Cuando quedan los restos súper baratos. Y en H&M es que encuentro un montón de pantalones. Esos eran de H&M. ¿Por qué me he cogido tres? Porque el otro día me deshice de dos pantalones. Porque me los puse y no me estaba añadiendo. Uno chico, cortísimo. Y el otro grande. Tengo aquí dos que sí que todavía no los he dado. Uno me queda corto. Yo ya no me los pongo así tan corto. Y el otro me queda muy chico. Y hace también un viaje que no me los pongo. El corte ya no me entusiasma tanto. Pues por eso. Los tengo en mi armario ocupando espacio. Y en verdad al final nunca me los pongo. Y por eso he pillado esos tres que los precios han sido 4, 5 y 8. No me acuerdo cuál cual. Estos son los dos pantalones de los que me deshago. Y de este también me tendría que deshacer de este negro. Pero es que me gusta mucho. Y más o menos me queda bien. Tendría que estar un poquito más delga. Pero como a veces que estoy más hinchada, menos hinchada, probaré cuando esté súper, súper, súper poco hinchada. Tienen muchos, muchos, muchos años. Además, al haberme comprado esos, me voy a deshacer de uno de Stradivarius. Negro vaquerito que me gusta, pero tiene tachuelas alrededor y en los bolsillos. Y la talla me queda un poco más aprieta que los monjim que yo suelo llevar. Entonces no me convencía. Lleva bastante tiempo en el armario y no me lo pongo. Así que he decidido que me deshago de él y 10 euritos que me he ahorrado en los tres shorts. Que sí que les voy a dar muchísimo uso. Y sí que es algo que es que los quemo. En verano y en primavera, en otoño, quemo los pantalones cortos. Son las 6 menos 10. He terminado unas cuantas cosas de tener que hacer en el ordenador. Y me voy a intentar, no sé si lo voy a conseguir porque es que tengo muchísimo sueño, hacer un collar. Me dio todas las ganas Paula, que hace unas semanas me enseñó, que se había puesto de moda este verano o algo así. Yo no me enteraba de nada. De nuevo los collares de bolitas. Y me enseñó que se había hecho unos cuantos. Y entonces yo dije, tendré todavía en mi casa las bolitas. Y me las traje la semana pasada y me lo voy a hacer para mañana. Dos collares, pero ya digo. No veo si tengo cierre, o sea, no lo he encontrado muy bien. Y tengo muchos sueños, pero lo voy a intentar hacer. Si queréis ver el resultado, como la ropa, que también he elegido ya la ropa de mañana, tenéis que esperar mañana en el canal de casilla de salida. Porque el vlog de mañana lo voy a subir allí, porque es de juegos de mesa. ¡Tarán! Ya lo es, Cacito. ¡Ah, me encanta! No me ha dado tiempo a grabar el outfit, así que... ¡Ah, de hecho estoy viendo a mi amigo! Se va a reír un montón ahora mismo de mí por estar grabando así. ¿Qué opinas de la vida? ¿Cuáles son tus declaraciones? Hoy no me preguntes, de verdad. O sea, no me preguntes sobre la vida hoy, porque estoy reventado. Si vemos una película de miedo, no podrás dormir, entonces no será ser vivo mañana. Tú puedes ver una película de miedo, entonces yo me subiré al ordenador y me pondré a jugarlo, o sea. A tu rollo. Un láser. ¿Cómo se puede dibujar? Enséñamelo, por favor, para que no sea nada productiva y no elija la película. Mira, una M. Porque, bueno, me estoy dejando de súper mentira. ¡Ahí estamos! Una M. Una M súper preciosa. Es una gaviota. Y eso sí es una M. Serra dice que me he pasado con el orégano. No me he pasado con el orégano. Este hombre no sabe. ¡Dios, qué hambre tengo! Y palomitas. ¡Palomitas! Y el tío, que no me ha dejado tener el vaso de Hello Kitty, me ha dicho, no, este es para mí. Estas han sido tus declaraciones, ¿verdad? No. Tu respuesta. No voy a decir nada, sino es el presencia de mi abogado. Vale, pues yo creo, en verdad, que por hoy voy a dejar el vlog aquí. Mañana, en el otro canal, en el de juegos, haré el vlog de mañana, que vamos a Málaga y eso, para lo de los juegos. Este hombre también viene. ¡Hasta luego! ¡Gracias!